Para darle mayor transparencia al procedimiento legislativo, el Parlamento Aronegrino cuenta con el sistema de votación nominal. En el texto de cada ley, queda registrado cómo votó cada legislador. De esta manera, todos los ciudadanos pueden conocer el voto de sus representantes. Para consultar el documento de cada ley provincial, ingresá a www.legisrn.gov.ar. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro.